Hola, soy Neus y hoy vamos a hacer mucílago de lino. Bueno, el lino lo conocemos muy bien porque es muy rico en omega 3. Es muy rico en omega 3, es muy rico en enanos, es muy rico en mucílagos, y esto es lo que nos va a interesar hoy. Los mucílagos son unas fibras solubles en agua, y que tienen una consistencia viscosa, y que a nosotros lo que nos va a aportar a nivel externo va a ser mucha hidratación. Se utiliza pues para elaborar cremas, para elaborar acondicionadores, para elaborar champús, para elaborar jabones. Si lo utilizáramos para las cremas, nos da ese efecto deslizante de cuando nos aplicamos la crema. Y a nivel de cabello, pues lo que nos da es, nos lo acondiciona, nos lo protege, nos lo desenreda, nos lo deja suelto, suave, y además también nos da volumen. Si el mucílago lo hacemos espesito, pues va a ser un fijador natural para nuestro cabello. Nosotros nos lo aplicamos en el cabello, y entonces los cabellos que son rizados y ondulados, nos marca el rizo. Yo por ejemplo hoy, cuando me he duchado, pues me he aplicado el mucílago de lino, un poquito para que veáis el efecto que hace, ¿no? Yo simplemente me lo he aplicado en mojado, y luego lo que he hecho, pues que es secarlo al aire. Y este es el efecto, pues que me queda. Yo francamente, pues veo que queda un rizo muy bonito. Me ha marcado el ondulado natural que yo tengo. Y bueno, pues nada, ahora vamos a empezar a hacerlo, porque ya veréis que es muy fácil. Bueno, vamos a empezar a elaborarlo. Yo en vez de utilizar agua, que generalmente se utiliza agua, pero también se puede utilizar alguna infusión, voy a utilizar una infusión que tengo de ortiga, y luego os explicaré el por qué. Voy a empezar poniendo una taza de infusión de ortiga. Pondré a calentar. Y añadiré una cucharada rasa y media de lino. Dejaremos que empiece a hervir. Cuando empiece a hervir, bajo un poco la temperatura, porque no quiero tampoco que hierva muy fuerte. Y ahora vamos a estar unos tres minutitos para que vaya saliendo el mucílago de las semillas de lino. Moviéndolo estoy ayudando a que vaya saliendo mejor la fibra. ¿Veis que ya hace como una espumita? Eso es que ya el mucílago ya se está desprendiendo. Bueno, he estado unos tres minutitos. Si quisiera que fuera más espeso, puedo estar más tiempo. A mí me va bien ahora ya, como esta consistencia. Y lo que es muy importante es que en caliente lo colemos, porque como dejemos que se enfríe, va a ser muy difícil colarlo. ¿Veis? Esto ya lo he colado. Si yo ahora quiero obtener más, ahora que está en caliente le voy dando y todavía me sigue cayendo. ¿Veis? Como cae como una mucosidad. Este es el que acabo de hacer ahora. Lo dejaremos enfriar. ¿Veis? Se ve como muy liquidito. Pero este es el que tengo hecho, que he hecho hace un ratito. Y ya se ha enfriado. Entonces ya tiene otra consistencia. Es más, pues eso, como una textura más de clara de huevo. ¿Veis? Bueno, pues ya habéis visto que es muy sencillo de elaborar. La conservación. La conservación es una semana en nevera. Eso sí que hay que tenerlo muy en cuenta. Si ahora quisiéramos hacer un gel para la piel, un gel hidratante, pues lo podríamos mezclar con un aceite vegetal que tengamos, algunas gotitas de aceite esencial, si queremos, y nos lo aplicaríamos y nos da un efecto refrescante, suave. Yo, por ejemplo, pues me lo aplico ya directamente, sin haberlo mezclado con el aceite. Y lo que sí que puedo deciros es que seca muy rápido y además, pues deja la piel suavita. ¿Por qué he hecho el mucílago, en vez de con agua, con infusión de ortiga? Pues lo he hecho porque este es un ingrediente muy importante para la receta que daré en el próximo vídeo. La receta que daré en el próximo vídeo es un champú sólido de Shikakae. Los que venís siguiendo mis vídeos sabéis que yo soy una gran amante del Shikakae para lavar el cabello. Me estaba resultando un tanto ingorroso aplicarlo. Y he estado todo este tiempo pensando una fórmula que no fuera bien para mi cabello y que fuera un champú sólido. Y ya lo he conseguido. Así que el próximo vídeo lo compartiré. Pues nada más, solo desearos que paséis unos bonitos días y que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!